La vida y el triste final de Robert Higgies Robert Bruce Higgies nació el 7 de mayo de 1951 en Perth & Boy, Nueva Jersey. Su padre, Stephen Higgies, era de ascendencia húngara-estadounidense, mientras que su madre, Mari Dominica Cocotza, era una gran musical de Broadway y fan de Frank Sinatra, proveniente de una familia italo-americana. Robert desarrolló una ambición teatral temprano en su vida, mientras cantaba con su madre sus canciones favoritas. Fue estimulado aún más por el maestro de teatro de su escuela secundaria, Barton Schaeffer, con quien aprendió a actuar. Robert también era bueno en los deportes y jugaba como apoyador en el equipo de fútbol de la escuela secundaria. Sin embargo, la actuación era su primer y gran amor y, por lo tanto, después de graduarse en la escuela en 1969, ingresó en Glassboro State College para estudiar discurso teatro y educación secundaria. Se graduó allí en 1973. Al obtener su grado, Robert Haggis se mudó a la ciudad de Nueva York. Allí comenzó su carrera en compañías para niños de Greenwich Village, como Theater in a Trunk y The New York City Children's Puppet Ensemble. Y luego se unió a Flying Drum and Kazoo Band, de Jack La Rumpa, interpretando comedias de improvisación. En agosto de 1974, tuvo su primera oportunidad cuando fue elegido para la producción, fuera de Broadway, de Naomi Court. Su actuación llamó la atención de Len Carriu, quien, en marzo de 1975, lo eligió como tracker en su producción de Broadway, Don't Call Back. Mientras interpretaba a Tracker, audicionó para un papel en la serie de televisión Welcome Back, Cotter. Y finalmente ganó el papel estelar de Juan Luis Pedro Felipo, de Eck Epstein, en 1975. Permaneció en este programa hasta su final en 1979. Mientras tanto, también comenzó como estrella invitada en varias producciones de televisión, muchas de las cuales eran series episodicas. En 1975, apareció en el programa de televisión Saturday Night, con el presentador Quentin Tarantino. El mismo año, en octubre, apareció como Richie, en un episodio de Las Calles de San Francisco. En 1976, apareció en tres programas de televisión, The Telltales, Match Game, 76, y The Twenty Thousand Dollars Paramount, y también en el programa de comedia, variedades, de Bill Cosby, Cos. A esto le siguieron en 1977, The Brady Bunch Hour, The Love Boat, y en 1978, Chico and the Man. A finales de la década de los 70, debutó en el escenario de San Francisco, con An Evening with Rocho, apareciendo en él, en el papel de Chico Munch. Al mismo tiempo, continuó apareciendo en pequeños papeles en diferentes producciones de televisión, debutando en películas en 1981, con un papel secundario, en Underground Aces. En 1986, recibió su segundo papel estelar, apareciendo como el detective, Manny Espósito, en la premiada serie de televisión, Cagney and Lazy, donde permaneció, hasta su final, en 1988. Durante este periodo, también continuó apareciendo intermitentemente en el programa de televisión, Pyramid. En la década de los 90, continuó como estrella invitada en varias producciones de televisión, apareciendo en series como Mr. Rhodes, en 1997, The Drew Carey Show, Diagnosis Murder, y News Radio, en 1998, y también en L.A. Heat, en 1999. Mientras tanto, en 1992, apareció como el reportero Ernesto Galeano en el falso documental Bob Roberts. Robert Haggis estuvo casado tres veces. Su primera esposa fue Mary Kunes, con quien se casó el 1 de septiembre de 1973. La pareja se divorció el 3 de octubre de 1978. El 29 de diciembre de 1979, se casó con su segunda esposa, Kyle Drummer. Se divorciaron el 1 de abril de 1984. El 1 de abril de 1987, se casó con Lynn O'Hare y tuvo dos hijos, Cassandra, nacida en 1987, y Mack, nacido en 1991. La pareja se divorció el 1 de abril de 1993. Desde 1994 hasta el año 2007, estuvo en una relación a largo plazo con Cynthia Wiley. Tuvieron dos hijos, Alex y Sofía. Lamentablemente, murió el 26 de enero del año 2012. Aparentemente dio un ataque cardíaco en el centro médico John F. Kennedy en Edison, Nueva Jersey. Tenía entonces 60 años. Gracias por escuchar la historia de la vida de Robert Higgins. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias.